Subtitulado por Jnkoil Tengo que ir, que ir, que ir Muerto uno Le pegué 150 150 el de ahi Se asoman las posiciones Botar, bajar No, 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 no No, no, no Muito obrigado, mano No, 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 no Você tem uma troca Você precisa de mim? Não Cuidado, Fabri No, no, no No, no No, no No, no No, no Sim, aqui sim Vai, 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 vai Peguei 4 balas de fogo e check-in aqui Ui Volta a guerra Vamos a calma Ui, maté el perro No Que bello Que bello Tranquilo, no Mateo, no No, no Mori, mori Por que? Por que? Por que? Por que? Voti, voti, voti No Vai, vai, vai Ah Se não Não vou Não vou Não vou Ai, vai Está na zona Está na zona Sim, mas Cubri o chão Não... Que? Eu Eu passei 400 Material frango Tenho Sim, mas Não vou Deus Estava aí Todos Tem Ah, frango Cai, buro Acredito Buram Arror Horro y... a la vez no encarar a la mano lo he jugado ah ahhh 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 perdón aca materiales Fran donde esta la SCAR donde marque la SCAR 2 quedan 3 allá 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 hay un doble sniper no se animan boludo doble sniper muerto 1 muerto 1 no escope lo maté no escope amigo le di no escope no escope si boludo esta mía cheeando con el sniper el filo ta punta de... 85 uuh bau no tó no mano uu muito bom uuuh car cai uuuh nooo matoi sem querer ¿Vale a la puta aquí? No estoy brigando ¿no? No tengo idea del resto No, no estoy fruto Sí Carole, están todos aquí ¿Cara ustedes? Bueno Fran No, 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 compañero Fran ¿Qué por ahí? ¡Cabón! ¡Suscríbete! 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 ¡Bua, naga! Vamos a reviver el... No es nada, hermano, no es nada... ¡Ozzi! No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡Anda pata! ¡Anda pata! ¡Se es solo para dispararnos! ¡Snipe alistran! ¡Naga! ¡Desce ahí que yo voy a ficar en... ¡Aquí está, 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 está! ¡Ya admirá! ¡Ha venâ! ¡Ah, vamos a ver eso! ¡Seguí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Seguí estos hicieron estos hit Сов ¡SLEMU. NO MÉS! ¡Seguí, peguí, 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 peguí! ¡Ah, say! Oh, caralho, mucha brigadero, eh, ahi, tomé no culo, que palabra rara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.